¡Esto es Cosa Semana del 29! Y aquí está el video de abajo El lunes fuimos al Midnight Lunch de Coloturi Black Ops Papi, aquí están los videos No te quiero grabar el COVID normal Como cuando tú vas para Disney, que estás en una fila para ir para otra fila Hay que abrir los polvos Dame un break, dame un break, esto está dañado Los origami skills del hombre están por encima ¿Qué es ese huevo? Bananas, no se es un RPG. Cométese a los dogs. ¿Qué es la que hay? Ustedes podrán decir... Ustedes están bien pagos, nos han soltado videos de nuevo últimamente. ¿Qué es la que hay? Ustedes tienen que perdonarnos, ¿por qué? Nosotros estamos en nuestro trabajo final de universidad. It's hard shit. Entiéndanos. Simplemente es porque no hemos hecho videos nuevos, no es que estamos trabajándolo. Tenemos par de ideas que queremos hacer pronto y a ustedes les gustan. Queremos recordarles que este sábado y el domingo estaremos en el Gaming Explosion Fest en el centro de convenciones y el sábado por la noche estaremos en el party de Huratron en Kronos. Vengan con nosotros, acompáñanos, que vamos a pasarla bien. Recuerden que pueden comprar las camisas en el shop que es mecahumano.bizcartel.com Vayan para allá, compren sus camisas. Pronto estaremos haciendo pines nuevos. A ustedes yo les voy a preguntar ahora mismo ¿Qué diseños de pines a ustedes les gustaría ver? Comenten abajo, digan lo que ustedes quieren ver y puede ser que su recomendación salga de un pin nuevo. Esto es la pregunta semanal. ¿De qué es la T de T-Mobile? Esto ha sido Cosa Semana 29. Gracias por verlo. Nos vemos el sábado allí en Huratron y en el Gaming Explosion el sábado y el domingo. No se olviden. Nos vemos allí. Esa sorpresa. El lunes estábamos allí en Casa Carolina No se alguien estábamos allí ahí en esa AA i had a dream and in this dream i had to take a shit so bad ok i woke up and i was fucking just shitting myself like you wouldn't believe i mean it was like just imagine the worst fucking diarrhea then i come to find out somebody stole one of my shoes the only place is open is this fucking coffee shop so i go in there fucking bathroom door doesn't lock so i'm fucking in there right with my leg up on the fucking sink i mean i had to there's no other way i'm in there with my leg ¡Suscríbete al canal!